Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Es bueno comer cebolla o es malo comer cebolla? Hoy esta cebolla nos va a dar una gran lección. Reúne a la familia y vivamos juntos. La buena noche, San María, de hoy. La buena noche, San María, de hoy. No vamos a entrar aquí en la parte de la nutrición, sino que de esta cebolla nosotros podemos sacar una gran lección de la vida. ¿Por qué? San Rafael Arnaiz tenía una frase muy interesante. Y él decía así, ¿cuándo comprenderás que lo importante no es comer cebolla o no comer cebolla, sino que comer cebolla por amor a Dios? Vean qué lección importante sacaba este santo de algo tan sencillo como comer una cebolla. ¿Por qué? Lo importante no estaba en el acto de comer o no comer cebolla. Lo importante estaba en la intención con la que se estaba comiendo esa cebolla. Y por eso, obviamente, nosotros nunca vamos a cometer un pecado. Ese acto de por sí ya está ofendiendo a Dios, aunque nosotros lo hagamos, entre muchas comillas, con una buena intención. Sino que cuando nosotros realizamos un acto que parece ser indiferente, lo importante, lo que le da valor a ese acto es la intención con la cual nosotros realizamos ese acto. Por eso, yo puedo hacer una obra de caridad, irle a dar de comer a cien pobres, dar un donativo para que muchos tengan mantas contra el frío. Pero eso lo hago con orgullo, lo hago para parecer, lo hago con vanidad. Ese acto no dio gloria a Dios. Ese acto no fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque la intención estaba equivocada. No tengo nada que dar. Estoy solo en mi habitación. Pero ahí estoy luchando contra una tentación. Y lo estoy ofreciendo por las futuras vocaciones. Ahí en la soledad. Ahí, en el lugar donde nadie ve. Pero Dios ve. Ese acto está repercutiendo en la eternidad y en la historia. Porque tal vez esa persona esté comprando gracias para un santo que haga una reforma. Hacer mis deberes de estado por amor a Dios, con la intención de la salvación de las almas de aquellos que me rodean. Eso da, por ejemplo, un valor a una cosa tan sencilla como el cocinar, cocer, lavar los platos, servir la mesa, en fin. Eso le da un valor a todos esos actos extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque tengo como primera intención dar gloria a Dios. Y eso es lo más importante. Por eso, él decía muy bien, ¿cuándo comprenderás que lo importante no es comer cebolla o no comer cebolla, sino comerla por amor a Dios? Los actos que nosotros realizamos, debemos de tener presente que debemos de hacerlo por amor a Dios, para glorificar a Dios. Y ahí puede estar la brújula que nos ayude a saber si debemos de hacer un acto o no. Esto me va a ayudar para la gloria de Dios. Me va a ayudar para hacer el bien en las almas. O va a alejar a las almas de Dios. A través de ahí, yo puedo ver si este acto es bueno o es malo. Si debo de hacerlo o no debo de hacerlo. Lo que le va a dar el valor a las obras que nosotros realizamos es la intención, el amor con el cual nosotros estamos realizando esas obras. Vamos a pedir en las buenas noches a María de hoy, que Nuestra Señora nos dé la gracia de con nuestra vida glorificar a Dios. De dar esa alabanza a Dios a través de las obras que realizamos. Y ahí nosotros, como dice San Agustín, podemos rezar las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque nuestra actividad es una constante oración. Nuestros actos son una constante alabanza que sube a Dios, porque nuestro corazón constantemente está apuntando a glorificarle. Que Nuestra Señora nos ayude a glorificar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras intenciones a Dios Todopoderoso. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches Madre mía. Llenos de fe y de confianza. No se olviden compartir, darle like, suscribirse y comanse huella por amor a Dios. Salve María. ¡Gracias!